¡Respaldada por la mejor orquesta de todos los tiempos! ¡Aquí están los internacionales embajadores del folclor! ¡Aces de Guayucachi! La internacional cantautora del amor, Mariflor Gómez, sigue llegando, sigue llegando a tu corazón y tú la sigues respaldando porque su voz, su canción llega a lo más profundo del sentimiento y esta primicia titula Me ilusionaste de la autoría Raúl Corilla Apagda La voz, el sentimiento, las letras de Mariflor Gómez Para que me acostumbras de a tus besos En dos brazos Sabiendo que un día me dejarías sabiendo que un día te ibas a matar Ahora, ahora En dos brazos Sabiendo que un día me dejarías sabiendo que un día te irás a matar ¡Gracias a la Perú! Me dejaste solita sin consuelo, me dejaste solita y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Me dejaste solita sin consuelo, me dejaste solita y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Para ti, con cariño, Raulito Corilla, señora Lucarraquillo Para que me acostumbras de a tus besos, para que me acostumbras de a tus brazos Sabiendo que un día me dejarías, sabiendo que un día te vas a marcar Para que me acostumbras de a tus besos, para que me acostumbras de a tus brazos Sabiendo que un día me dejarías, sabiendo que un día te vas a marcar Me dejaste solita sin consuelo, me dejaste solita y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Sí, sí, sí Me dejaste solita sin consuelo, me dejaste solitar y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Arriba, 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 arriba Y arriba el melú, y arriba el estrafandor Estamos bailando, gozando, tomando Si acabó lo nuestro, me duele decirlo Eres el culpable de mi sufrimiento Pagarás muy caro por lo que me has hecho Llorarás un día como yo lloré Si acabó lo nuestro, me duele decirlo Eres el culpable de mi sufrimiento Pagarás muy caro con lo que me has hecho Llorarás un día como yo lloré Llorarás un día como yo lloré